¡Hola de nuevo! Por si no lo sabéis, nos encanta San Valentín, así que esta semana os vamos a enseñar la bandeja sensorial que he preparado para mi clase. Hoy hacemos una bandeja sensorial de San Valentín con el gato Rainbow y la gata Moon. Para empezar vamos a coger dos bolsas de plástico y las vamos a llenar de arroz. Es un material muy baratito y dura mucho tiempo. En la bolsa vamos a echar un poco de pintura acrílica, en este caso voy a echar rojo, y un poco de blanco para que me quede rosa. Y añadimos una cucharadita de vinagre para que la pintura quede mucho mejor. Luego cuando se seca se va el olor y no se nota nada, prometido. Cerramos la bolsa y amasamos muy bien. En esta parte os pueden ayudar los peques, ¡les encanta! Psst, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún vídeo. Y aquí ya tenemos todo el arroz teñido. ¿Veis? Podemos hacerlo todo del mismo color, pero nosotros queríamos que se vieran varios tonos. Así que vamos a teñir otra bolsa de arroz con pintura rosa muy clarita. Lo mezclamos muy bien de nuevo y ya lo tenemos. Ahora para que se seque lo ponemos en un trozo de papel de horno para que no nos manche nada. Y lo esparcimos bien para que se seque la pintura. Hacemos lo mismo con el otro color y en dos o tres horas estará seco. Vamos a echarlo en esta caja grande, aunque si tenéis una mesa sensorial como la que os voy a enseñar luego también os vale. De momento os lo enseño aquí porque teníamos esta caja por casa. Echamos el arroz y ya solo así es una pasada. Y ahora echamos el otro color de arroz y si te está gustando este vídeo nos puedes dejar un like. Ahora podemos completar nuestra mesa sensorial como más nos guste. A nosotros por Cézanne Valentín nos apetecía echar muchos pompones de estos colores. Los vamos a mezclar bien con el arroz. Y tened cuidado porque mirad quién nos robó un pompón sin que nos diéramos cuenta. Se lo pasó Pipa con su nuevo juguete. Bueno, seguimos. También vamos a usar estas pinzas tan chulas que vienen genial para trabajar el agarre de la tijera y la motricidad fina. Podemos pedirle a los peques que atrapen los pompones de un color o que cojan todo el arroz que puedan. Y ahora con unos limpia pipas de estos tonos vamos a hacer corazones. Solo hay que doblarlos así por la mitad, enroscar la parte de arriba, abrirlo y meter la parte que hemos enroscado hacia adentro. ¿Veis qué fácil? Podemos hacer todos los que queramos. O las formas que os apetezcan. Y ahora los colocamos en nuestro arroz. Y con muy poquitos materiales mirad qué bandeja sensorial más divertida. Y así es como está en mi clase. Cuando la vean mis alumnos creo que les va a encantar. He añadido unas pinzas como estas para que también puedan agarrar pompones. Y si pones vasitos así, se pueden hacer hasta pasteles de San Valentín. ¿Qué os parece? ¿Añadiríais algo más a esta bandeja sensorial? ¡Os leemos! Y en la descripción os dejamos estos recursos de San Valentín con muchas actividades de números. Esperamos que os gusten. Os recordamos que este vídeo también estará disponible en inglés el jueves y que la semana que viene subiremos un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!